Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Bueno, de nuevo aquí en el programa Contraparte, en Hilando Fino Televisión a otro nivel. Señores, los pueblos siempre hemos creído en el desarrollo de los liderazgos locales. Esto me recuerda a mí a José Francisco Peña Gómez, que era un enamorado del liderazgo local. Por eso fue que cuando Peña Gómez era presidente y líder del Partido Revolucionario Dominicano, dividió el PRD en zonas. Recuerdo, por ejemplo, en el caso nuestro, la provincia de Barahona, que era zona A, zona B y zona C. Nosotros fuimos parte de la zona B, que estaba en la parte alta de Barahona, y la zona rural. Por ejemplo, cuando José Francisco Peña Gómez fue síndico de la capital, fue el propulsor de las juntas de vecinos, que todavía están vivas, de las escuelas laborales, que hay algunas vivas, y de los clubes deportivos y culturales. Todavía tenemos el Club Pallero por ahí, tenemos el Club Bomberito, tenemos de aquel lado varios clubes también. En este momento tenemos con nosotros, acompañándonos, a una líder nata de las afueras del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, como ahora se llama. Ella es de los Alcarrizos, profesora, trabajadora social, cooperativista, y ahora candidata a diputada en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Altagracia Jiménez, ojalá que la gente de los Alcarrizos y toda esa circuncrición pueda marcar a Altagracia para que la comunidad tenga una real representante del pueblo en la Cámara Baja. Saludos a Altagracia, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a ustedes. Y de inmediato yo le quiero preguntar, ¿por qué los Alcarrizos y sus alrededores deben votar por Altagracia Jiménez? Bueno, los Alcarrizos deben votar primero por la honestidad, por el desarrollo de su municipio, deben votar por las personas dispuestas a trabajar, pero sobre todo deben votar por las personas que han dado parte de su vida trabajando por su desarrollo. Altagracia Jiménez es una maestra con más de 25 años en ejercicio en la comunidad de los Alcarrizos y que ha trabajado con la niñez, ha trabajado con los adultos, con los adolescentes y ha trabajado en la sociedad en términos generales. Y yo creo que los Alcarrizos, votando por nosotros, votaría por la mejor opción en este momento. Bueno, los Alcarrizos casi siempre ha tenido representantes en la Cámara de Diputados, de algunos, algunos somos amigos. ¿Usted cree que los diputados que ha tenido los Alcarrizos no han sido una real representación de esa comunidad? Bueno, yo digo que para representar una comunidad debe verse el desarrollo en la comunidad. Y nosotros, elecciones tras elecciones, yo digo, yo tengo 30 años votando en los Alcarrizos y haciendo vida política en los Alcarrizos. Y cada vez que llega un legislador, nosotros entendemos que se va a ver una acción de desarrollo social en el territorio. Ahora mismo nuestro municipio ha ido desarrollándose, pero ha ido desarrollándose porque el propio gobierno ha ido en auxilio de los Alcarrizos. Vemos ahí un teleférico, que el gobierno fue y dijo voy a hacer un teleférico en los Alcarrizos. Ahora nosotros particularmente, una propuesta de desarrollo para la gente, en términos de los diputados, no la hemos sentido. ¿Qué proyecto tiene usted en carpeta para su comunidad, para el desarrollo de la comunidad y para el país? Porque recuerde que un diputado es un diputado de la república, aunque represente un territorio. Así es. Bueno, nosotros tenemos varias propuestas. Nosotros entendemos que en los Alcarrizos aún faltan espacios de participación para la mujer y la juventud. Y sabemos que aunque tenemos un porciento de jóvenes que están trabajando, aún nos faltan muchos espacios donde ellos puedan trabajar. Y para eso nosotros tenemos una gran propuesta para llevarla al Congreso. Y es que se instale en las proximidades de los Alcarrizos y que va a dar al trate a que la circunscripción número 5, donde nosotros estamos aspirando, pueda también beneficiarse en la circunvalación. Cuando decimos que un corredor empresarial es donde se puedan instalar todas las empresas que existen en el gobierno, instalarse en esa inmediación de la circunvalación que llega hasta el puente, que colinda prácticamente con la esquina de las Fuerzas Armadas o de la policía que está llegando a Pedro Brano. Y eso provocaría que toda la juventud que viene saliendo del bachillerato, de las universidades, puedan tener un espacio de participación para desarrollarse laboralmente. A nivel de educación superior, ¿algunas de las universidades de los institutos de estudios superiores tienen instalaciones en los Alcarrizos? Sí. Recientemente, hace dos meses, que allá se puso, se estableció un liceo experimental para que los jóvenes que ya, bueno, ya de octavo grado o segundo de media, ya pueden inscribirse y terminar su bachillerato y de inmediato, entonces pasar ahí mismo a ocupar el espacio que se estableció para la universidad y hacer algunas carreras para los jóvenes que por asuntos económicos se les hace incómodo venir a la UAS y a otras universidades. Usted sabe, profesora, que quien nos habla es un enamorado del relevo generacional. Por ejemplo, yo tengo una hija que tiene copia de mis llaves, que sabe lo que yo debo, a quién le debo, qué yo hago, y siempre he sido un abanderado del desarrollo de la juventud, del desarrollo de la mujer como ente social de importancia en la familia. A nivel de la familia, de la juventud, de la niñez, de la mujer, ¿qué iniciativa usted tiene? Bueno, acabo de decirle que nosotros tenemos propuestas, sobre todo iniciativas para que la mujer y la juventud puedan tener participación en el área, en el desarrollo laboral. Pero de igual manera, nosotros inmediatamente lleguemos al Congreso, vamos a revisar todas las normas jurídicas que existen en favor de la juventud de la mujer para fortalecer aquellas que existen y también poder implementar otras resoluciones, poder impulsar resoluciones que vayan en beneficio del fortalecimiento de las mujeres y de la juventud. Por ejemplo, a los jóvenes, a muchos les gusta la práctica del deporte, pero allá no existe un espacio per se para que se puedan aplicar todas las disciplinas que necesitamos para el desarrollo de esa comunidad en el área deportiva. Y para ello, nosotros estamos proponiendo llevar al Congreso lo que es el establecimiento, la construcción de un parque olímpico donde se puedan aplicar todas las disciplinas en el entorno de la circunscripción, para que los jóvenes que por asunto de tiempo, de espacio, de economía, no puedan venir al estadio a practicar una disciplina porque tengan en su entorno un área de desempeño y que al mismo tiempo exista ahí un instituto de formación para los que aplican o para los que enseñan esas disciplinas. Y existe un área, por ejemplo, en la zona donde se puede establecer eso que usted está proponiendo y que vaya en beneficio, que sea, por ejemplo, intermunicipal, que vaya en beneficio de Rosal Carrizo, de Pedro Grande, de La Guayica, de toda esa zona por ahí y que no sea, por ejemplo, necesario construir tantas instalaciones, sino que esa especie, hay muchos terrenos por ahí, entiendo yo, ¿no? Que puede ser un, eso que usted está proponiendo, un centro olímpico a beneficio de los municipios de la zona, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste tenemos a Parque del Este que beneficia no solo a Santo Domingo Oeste, sino que también los jóvenes de Boca Chica pueden venir ahí que está cerca. ¿Podríamos hacer eso en esa zona de Rosal Carrizo? Claro que sí, eso es lo que estamos proponiendo, un parque olímpico donde se apliquen todas las disciplinas, que ya los jóvenes no tengan que ir a un estadio aquí, que puedan ir allí a un play, sino que todos puedan converger en un solo espacio y que se aplique en toda la disciplina. Y nosotros, por ejemplo, tenemos ahí en la cuava, en la cuava existen grandes extensiones de terrenos, pero también tenemos en las inmediaciones, en el mismo medio de la circunvalación que cruza hasta la cuava y que va y une todo el país, une Santiago, une el sur y une todo el este en esas inmediaciones, tenemos varios terrenos, y terrenos que muchas veces lo utilizan personas solamente para cosas que pudieran menos desarrollar a nuestra demarcación. Y por eso nosotros vamos con esa propuesta que va a ayudar al desarrollo local, pero también va a incrementar algunas empleomanías para las personas que la necesitan en el mismo entorno. Vimos, Altagracia, los resultados de las elecciones municipales, y hace un ratito en nuestro comentario nos referimos a ellos. Vemos que Junior Santos, que antes fue parte del Partido Revolucionario Dominicano, que había estado cerca un poquito de Leonel Fernández, lo lleva el Partido Revolucionario Moderno como candidato a alcalde, gana la alcaldía con un amplio porcentaje. ¿Cree usted que en las elecciones del domingo 19 de mayo se van a replicar esos resultados, van a ser menores o va a aumentar? Bueno, nosotros estamos trabajando para que ese porcentaje aumente. Y la percepción y el trabajo que se está haciendo es para ir a incrementar ese margen de votos que sacamos. El municipio de Rosal Carrizo, ¿cuántos distritos municipales tiene? Tenemos cuatro distritos municipales y dos municipios cabeceras. ¿Y cuántos habitantes tiene Rosal Carrizo? Tiene 130 mil habitantes hasta ahora. ¿Cuántos votos espera Altagracia Jiménez sacar para ser diputada? Nosotros contamos con 12 mil votos, esperamos sacar. Ah, usted es diputada ya casi entonces. En el nombre de Jesús. Porque 12 mil votos, aplicando el método de Horn, indica que usted es una diputada segura en Los Alcarrizos. Así es. Entonces vamos a tener una amiga en la Cámara de Diputados. ¿Alguna otra cosa que usted quiera comentarnos? Bueno, queremos decirle al municipio de Los Alcarrizos que nosotros nos conocen bien, somos del territorio, somos gremialistas, somos parte de lo que es el magisterio de Los Alcarrizos y de los que buscamos siempre la defensa de nuestro territorio. Y la gente sabe que como regidora lo hicimos bien y como diputada lo haremos mejor. Nosotros nos identificamos como amigo personal del presidente del PRM de Los Alcarrizos, hermano Fernando Lebrón. ¿Cómo están las relaciones de Altagracia con el presidente del partido y con el partido allá en Los Alcarrizos? Excelente, porque nosotros siempre hemos desarrollado un trabajo dentro del partido. fuimos la primera mujer en llegar al partido en el PRM, en el 12. Y desde ese entonces hemos trabajado dentro del partido, ocupando posiciones dentro del partido y llevándonos bien con todos los actores. Con mi presidente Fernando Lebrón, un éxito, un gran caballero, un trabajador de la política incansable. Y sabemos que él es una persona muy ecuánime y sobre todo una persona que cuando se enfoca en un trabajo lo hace y lo hace bien. Ese era nuestro candidato para la alcaldía, ¿sabes? Ojalá no baje la guardia y se mantenga aspirando, porque yo creo que Fernando puede ser un buen alcalde para el municipio de Los Alcarrizos, porque Fernando y yo no conocemos, aunque yo soy, le llevo un par de años, pero en el antiguo PRD estuvimos juntos cuando él estaba en la juventud del partido y yo estaba un poquito cerca del líder histórico José Francisco Peña Gómez. A Peña Gómez yo lo considero como mi segundo papá, por muchísimas razones que no vale la pena ni siquiera mencionar aquí. Pero realmente Fernando es un gran dirigente, un gran líder, ojalá que, como decía, que mantenga sus aspiraciones a ver si el 28, en el 28, la gente de Los Alcarrizos lo hace alcalde. Alta gracia, usted ha citado varios proyectos. Esa zona de la circunstancia 5, ¿no? Sí. Es una zona amplia, con muchísimas necesidades, con muchísimas cosas que tiene que resolver. ¿Usted tiene la esperanza de que en el cuatrenio 2024-2028, y el presidente Luis Abinader es reelecto, eso cambia un poquito, eso marca el desarrollo definitivo de ese municipio? Bueno, desde que el presidente Luis Abinader tomó el gobierno, el cambio se ha visto en Los Alcarrizos y en toda la demarcación. De hecho, podemos citar Los Alcarrizos, Los Alcarrizos, después que llegó el presidente al gobierno, ya nosotros podemos decir que tenemos un medio de transporte efectivo, y que en los próximos meses o el próximo año, ya tendremos un metro que nos va a trasladar, y vamos a recoger grandes extensiones de terreno para llegar a la ciudad sin tener que pasar tanto trabajo. Es decir, que se ha visto el cambio. Y ya, por ejemplo, en Pantoja, el presidente dio un primer picazo para la construcción de un hospital, que tanto hace falta, y que nosotros lo teníamos en nuestra propuesta legislativa, en la pasada elecciones donde aspiramos. Y vemos que ya un proyecto que fue una iniciativa nuestra, y está en las redes sociales, que fue una iniciativa nuestra, lo presentamos para llevarlo al Congreso también en las pasadas elecciones, fue lo del traslado del peaje. Y ya vemos que le falta muy poco para concluir la parte del peaje, donde va a ayudar el comercio, va a incrementarse en Pedro Brán, y también se va a fomentar el desarrollo económico en esa demarcación que tanto hace falta, y que muchas empresas han tenido, han sido tímidas para llegar hasta ahí, por eso mismo, porque tienen que estar pagando peaje, además de los accidentes que se van a evitar. ¿Qué otras obras físicas, usted habla del hospital de Pantoja, ¿qué otras obras físicas hacen falta en la zona que usted cree que puede implementar el presidente Abinader, si es reelecto finalmente? Bueno, nosotros tenemos una propuesta, y que yo sé que el presidente, si la escucha, puede ponerle un poquito de atención, ya la que previamente hemos citado, y también una que nosotros tenemos mucha sensibilidad por la persona con discapacidad. Y aunque existe una ley para la discapacidad, y se le presta atención a los niños con discapacidad, no importa cuál, pero los adultos mayores, nosotros necesitamos un instituto de desarrollo laboral para esas personas. Y cuando hablo de un instituto de desarrollo laboral para esa persona, es para que las personas que tienen una discapacidad, no solo por edad, sino por un asunto físico, a ver, hay personas, por ejemplo, que les falta una pierna, que les falta un brazo, pero su intelecto está totalmente activo. Entonces, esas personas andan ahí sin tener un espacio de participación. Yo creo que con un instituto de desarrollo laboral, donde nosotros podamos tener talleristas que los capaciten y los puedan insertar en la vida laboral, sería una carga menos para el Estado, y una carga menos para la familia. Bueno, a la gracia hemos llegado al final de este espacio. Agradecerle su presencia con nosotros. Agradecerle muchísimo el haber aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, amigos, televidentes, redvidentes y cibernautas de Islando Fino, televisión a otro nivel, hasta que llegue a los espacios contraparte, le invitamos a seguir en sintonía con nosotros, para que vean y escuchen el próximo programa y toda la programación de este canal. Hasta el próximo domingo. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.